¡Suscríbete! 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 ¿Qué le pareció? Técnicamente perfecto, ¿no? El disparo le hemos visto. El torneo pasado hizo un parecido brazo, también se acuerden. También Bancioni. Y acá... ¡Aquí está lo del Bancioni! ¡Le va a pegar! ¡Gol! 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 ¡Se ha bajado! ¡Oh! Cacioni... ...y la cobra con una parcimonia! Con una tranquilidad increíble, inusitada! Ahí está Enrique Bonilla. Ahí está Pavón. Listo Pavón. Señoras y señores. ¡Rallados al Monterrey! ¡Campeón del fútbol mexicano! Gracias.